Me siento muy bien aquí junto a ti Se siente el amor, habitas en mí Señora aquí estás en el altar Gloria a Dios, nos llenas de ti Toma usted, alabando al Señor Toda gloria es para Él La pregunta es, ¿lo he visto a Cristo Jesús nuestro Señor? Claro que sí, Él está vivo en la Santa Eucaristía Mi respuesta a los que preguntan es esta Escucha a Jesús y por eso es que le creo a Jesús Cuando dice en Juan 6, 54 Come mi carne Señor, la Eucaristía Tú eres el pan de la vida Juan 6, 35 lo dice Te adoramos Señor No cabe la duda en nosotros No hay duda que estás en nuestro corazón Te siento muy bien aquí junto a ti Se siente el amor, habitas en mí Señor, la Eucaristía En el altar Gloria a Dios Gloria a Dios, nos llenas de ti Regocijamos en tu presencia Señor Te alabamos Señor Te adoramos Señor No somos nada si no estás en nuestras vidas Señor Tenemos gozo Queremos estar en tu presencia Tener fe y hacer las obras para llegar a la vida eterna La que vale más Jesús dice en Juan 6, 56 Escucha El que come mi carne y bebe mi sangre Vive unido a mí Y yo vivo unido a él Nos llenas de ti Señor Señor Tú eres el pan de Dios Dice en fe Dios 3, 4, 6 Ves el misterio de Jesús Danos más fe Señor La necesitamos Fue revelado por Por el Espíritu Santo El Espíritu y la promesa del Señor Se siente muy bien aquí junto a ti Se siente el amor, habitas en mí Señor, aquí estás Gloria a tu estar en el altar Gloria a Dios Nos llenas de aquí Se siente muy bien aquí junto a ti Gloria a Dios Se siente el amor, habitas en mí Señor, aquí estás En el altar Gloria a Dios Nos llenas de aquí Cantamos con alegría a nuestro Dios Con nuestra Santa Madre La Virgen María a nuestro lado Como usted Gloria a Dios El Espíritu Santo El Espíritu Santo Día west